¡Suscríbete al canal! Necesitamos entender algunas cosas sobre el cielo Este otro mundo, también llamado el paraíso, es un lugar de luz pura Colores fascinantes, música emocionante, conversación que satisface y misterios revelados Las actividades más sencillas del cielo sobrepasan los placeres más grandes de la tierra El cielo es otra dimensión, es el hogar del rey El mayor atractivo de este lugar feliz es el rey mismo Cada rincón de la ciudad celestial está diseñado para reflejar su majestad La ciudad era de oro puro, semejante a cristal pulido La descripción más detallada del cielo se registra en el último libro de las escrituras, el Apocalipsis Dios permitió que el profeta Juan echara una mirada al cielo y le dijo que escribiera lo que veía Vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos Delante del trono había algo parecido a un mar de vidrio como de cristal transparente Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono El número de ellos era millares de millares y millones de millones Repetían sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso El que era y que es y que ha de venir Ángel significa mensajero o siervo Los ángeles son seres espirituales Como su creador, los ángeles son invisibles para el hombre Excepto cuando son enviados a misiones en las que necesitan ser vistos El Rey del Cielo los hizo antes de hacer a los seres humanos En su libro nos dice que todos los ángeles gritaban de alegría al verle crear el mundo Dios dio a sus ángeles la capacidad de conocer, obedecer, alabar y servirle para siempre Los ángeles no eran esclavos de Dios Igual que con los seres humanos, Dios no les obligó a someterse a él Quería siervos felices y dispuestos Las escrituras hablan acerca de un ángel de alto rango A quien Dios había dado gran inteligencia, belleza y poder Lucifer, si conoces la historia de este ángel, sabes de donde vino el mal Lucifer era uno de los ángeles principales de Dios Su nombre significa reluciente Las escrituras de los profetas describen a Lucifer como el modelo de la perfección Lleno de sabiduría y de exquisita belleza Pero entonces Lucifer empezó a mirarse a sí mismo en vez de mirar a su gran creador rey Por primera vez en la historia, un ser creado se enorgulleció de sí mismo Cegado por su propia hermosura e inteligencia y olvidando a quien le había creado Lucifer dijo en su corazón Subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios Escalaré hasta los cielos más altos Y seré como el Altísimo Lucifer quería ser rey Quería que se hiciera su voluntad en lugar de la voluntad de Dios El pecado había entrado en el universo Lucifer convenció a un tercio de los ángeles a unirse a su rebelión Pero Dios que no puede tolerar el pecado Los expulsó de su hogar celestial El nombre de Lucifer se cambió por Satanás Que significa acusador También se le llama el diablo Que significa engañador Los ángeles malvados se llaman demonios En un lugar oscuro y secreto Dios preparó una prisión para el diablo y sus demonios Ese lugar se llama el infierno y el lago de fuego Es un lugar de eterna separación de Dios Un lugar donde los rebeldes ya no causarán más problemas Un día Satanás y todos sus demonios serán encerrados en esa prisión para siempre Pero aún no están todos allí ¿A dónde fueron estos espíritus malvados cuando Dios los expulsó? Se trasladaron a la atmósfera de la tierra Ahí el diablo organizó a sus ángeles por rangos Si podía gobernar en el cielo, gobernaría en la tierra Por eso las escrituras llaman a Satanás El príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia El diablo y sus demonios son invisibles para nosotros Pero son reales Aunque no sabemos qué aspecto tienen Si conocemos su propósito oscuro y malvado Utilizarán toda clase de artimañas Para que las personas se unan a su reino de tinieblas y perdición Son capaces de hacer cualquier cosa en su empeño por destruirte Satanás se disfraza como un ángel de luz Su enemigo el diablo Ronda como león rugiente Buscando a quien devorar Volvamos ahora a la historia de nuestros primeros padres Las vidas de Adán y Eva estaban llenas de aventura y propósito Cada día estaba lleno de asombro Mientras exploraban su huerto inmenso Cuidaban de las criaturas y las plantas Y probaban la comida Cada atardecer era aún más maravilloso Porque su creador dueño Les honraba con una visita personal Cómo les encantaba caminar y hablar con él El hombre y su esposa Eran felices en su hogar del huerto Pero Satanás no era feliz Odiaba a Dios Y odiaba a estas dos criaturas Que reflejaban la imagen de Dios Así que el diablo Que había fracasado en su intento De apoderarse del reino del cielo Conspiró para hacerse con el reino de la tierra Si tan solo pudiera conseguir que Adán En la cabeza de la raza humana Quebrantara la ley de Dios Pero no tentaría a Adán directamente Un día La mujer escuchó una voz No era Adán No era Dios Era una serpiente Para Eva Para Eva Un reptil que hablaba No era más que otro Nuevo descubrimiento No tenía ni idea Que el enemigo de Dios Estaba utilizando a la serpiente Tampoco sabía que Satanás Quería usarla Para tentar a Adán A quebrantar la ley de Dios La serpiente había esperado La serpiente había esperado pacientemente Sus ojos calculadores acechaban a la mujer Entonces En el momento oportuno Le ciseo ¿Es verdad que Dios les dijo Que no comieran de ningún árbol del jardín? Satanás quería que Eva dudara de la palabra de Dios También quería que pensara Que Dios les estaba ocultando Algo bueno A ella y su esposo Podemos comer del fruto de todos los árboles Respondió la mujer Pero en cuanto al fruto del árbol Que está en medio del jardín Dios nos ha dicho No coman de ese árbol Ni lo toquen De lo contrario Morirán Pero la serpiente Le dijo A la mujer No es cierto No van a morir Dios sabe muy bien Que cuando coman de ese árbol Se les abrirán los ojos Y llegarán a ser Como Dios Conocedores del bien y del mal ¿Qué haría Eva? Dios les había dado a Adán y Eva La libertad de elegir Entre hacer la voluntad de Dios O la suya propia El Señor sabía Que era mejor para estas criaturas especiales Que él había creado a su propia imagen Quería que Adán y Eva Confiaran en él Incluso cuando no comprendieran las razones Tras su gobierno Solo Dios podía prever el alcance De las terribles consecuencias del mal Y fue por eso Que le había dicho a Adán Puedes comer libremente del fruto De cualquier árbol del huerto Excepto del árbol del conocimiento Del bien y del mal Si comes de su fruto Sin duda morirás Pero ahora la serpiente Le había dicho a Eva No es cierto No van a morir ¿En quién debería confiar Eva? ¿En su creador? ¿O en una criatura? Esto fue lo que pasó La mujer quedó convencida Vio que el árbol era hermoso Y su fruto parecía delicioso Y quiso la sabiduría que le daría Así que tomó del fruto Y lo comió Después le dio un poco a su esposo Que estaba con ella Y él también comió Ella lo comió Él lo comió Eva comió el fruto prohibido Porque las trampas de Satanás La engañaron Adán lo comió Porque escogió Intencionalmente Ir por su propio camino En vez de ir Por el camino de Dios En lugar de someterse A su creador santo Y amoroso La humanidad se rindió Ante el enemigo Nuestros primeros padres Pecaron Adán fue nombrado Cabeza de la raza humana Fue quien recibió El mandato de Dios De no comer del fruto del árbol Del conocimiento Del bien y del mal No fue hasta que Adán mordió el fruto ilícito Que tanto él como su esposa Empezaron a sentir Los efectos espantosos De su elección En ese momento Se les abrieron los ojos Y tomaron conciencia De su desnudez Por eso Para cubrirse Entre tejieron Hojas de higuera Vergüenza ardiente Y culpa desgarradora Llenaron sus almas Se sintieron inmundos Por dentro Y por fuera El pecado Trajo vergüenza Antes de quebrantar La ley de Dios Adán y Eva Eran conscientes De la presencia de él Y no se avergonzaban Se sentían honrados De estar con su creador Reflejar su imagen Y ser sus amigos Pero cuando comieron Del árbol Del conocimiento Del bien y del mal Tomaron conciencia De sí mismos Y se avergonzaron El honor Fue sustituido Por la vergüenza Intentaron cubrir Su vergüenza Con hojas de higuera Pero ningún esfuerzo Propio podía Solucionar su problema Eran incapaces De deshacerse Del pecado Que había invadido Sus almas Eran incapaces De restaurar El honor Que habían perdido Era la tarde Pronto Su creador Santo y amoroso Vendría Para su visita Vespertina La idea de verle Sacudía sus cuerpos Con descargas De terror ¿Qué les diría? ¿Qué le dirían ellos A él? Antes de desobedecer a Dios Adán y Eva Se regocijaban Al ver a su creador dueño Cada vez que venía A visitarles Ahora Tenían miedo Cuando el día Comenzó a refrescar Oyeron el hombre Y la mujer Que Dios andaba Recorriendo el jardín Entonces corrieron A esconderse Entre los árboles Para que Dios No los viera Como niños Desobedientes Que intentan Esconderse De sus padres Adán y Eva Intentaron esconderse De su creador Dios el Señor Llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde estás? El hombre contestó Escuché que andabas Por el jardín Y tuve miedo Porque estoy desnudo Por eso me escondí ¿Y quién te ha dicho Que estás desnudo? Le preguntó Dios ¿Acaso has comido Del fruto del árbol Que yo te prohibí comer? Él respondió La mujer que me diste Por compañera Me dio de ese fruto Y yo lo comí Entonces Dios el Señor Le preguntó a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? La serpiente Me engañó Y comí Contestó ella ¿Por qué querían Esconderse Adán y Eva De Dios? Porque habían pecado ¿Por qué culpaban A otros Por su pecado? Porque estaban Avergonzados Adán y su mujer Ya no mostraban La imagen Santa de Dios En lugar de reflejar La santidad Y el amor De su creador Ahora reflejaban La rebelión Y el orgullo Del diablo La primera pareja Había llegado A ser como Una rama rota De un árbol vivo Su pecado Había roto Su relación Con el rey Del universo Espiritualmente Estaban muertos Su pecado Les había separado De la fuente De vida eterna Físicamente Seguían vivos Pero el proceso De envejecimiento Había comenzado El poder De la muerte Había invadido Sus cuerpos ¿Cuál era la causa De toda esta muerte Y destrucción? El pecado El pecado De la muerte De la muerte De la muerte Gracias por ver el video